Como del año, puro maldini, todo de finales, todo de pandini, ella es fina, como mi fili, pero quiere que perrándole su bala a mi Esa parte está muy top, esa parte está muy crazy, he de decirlo, me gusta mucho esa parte ¿Qué hubo pues, parcerita? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Fue algo que es como medio raro, tío, porque me veo como, o sea, yo de por sí tengo muchas ojeras, ¿vale? O sea, es algo que siempre he tenido, pero, o sea, al fin y al cabo puedo ir cambiando esto, obviamente Me gusta mucho como este tono, pero como que se me marcan mucho las ojeras, ¿sabes? Como que no tiene sentido, entonces me lo tengo que poner así, y así parece que como que tengo los labios pintados, ¿verdad? No sé, bueno, son paranoias mías Pero bueno, gente, vamos con la nueva reacción, un temita que tenía ganas, ¿vale? De que ya lo escuchara y tal, lo he podido escuchar antes porque me lo ha pasado mi compa, el Goldo de las Cone Vale, me lo pasó hace bastante, no sé si una semana, no sé, la verdad, pero hace bastante Y realmente ya he podido tener la reacción como lista, pero no, lo estoy, lo voy a reaccionar Ya ha pasado, van a pasar dos horas de que salió el tema, ¿vale? Así que... Pues nada, vamos a reaccionar a esto, espero que os guste la reacción y a ver qué tal Benji Star, me está gustando mucho lo que está haciendo Benji Star, ¿eh? No me gustó mucho, o sea, no es que no me haya gustado, sino que me gustó más el primer tema Eh... creo que es el tercero, ¿no? Espera, estoy perdido, estoy perdido, hermano Claro, me gustó mucho corte en arco, extravagante Subo bueno, pero le faltó algo, ¿sabes? Y ahora tengo muchas ganas de escuchar Maldini, vamos para allá Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Es que está muy bueno, tío Lo de... de finales... esta parte Lo de finales... ¡Wow! ¡Sijo de... Lo de finales... Lo de finales... Lo de Pardini... Ella es fina como mi feeling... Es fina como mi feeling... No me lo esperaba de Benji Star, ¿eh? No me lo esperaba más que tus feeling fuesen gordos como mi trabuco Pero bien... Está duro esta parte de Chile Le de ahí... Nada más que quería ver eso, en verdad ¿Qué está pasando en ese videoclip, gente? ¿Qué es esto? Tiene mucho talento, hermano Tiene... Como que... Lo que hay que tener, hermano ¿Sabes? O sea, todo lo que se están pegando están... No como en el mismo flow Al fin y al cabo todos tienen como un flowcito diferente Pero... Realmente ves lo que... Los que se están pegando Están pegados ¿Vale? Si te pones a compararlos A escucharlos y tal No es que suenen todos igual o parecidos Sino que... Te dan esas vibes ¿Sabes? Te dan esas vibras Todos, ¿sabes? Como... No sé, hermano No te sé explicar realmente Por cierto, mañana vamos a estar en directo Posiblemente Si te iba a estar hoy Tenéis el link de Twitch abajo en la descripción ¿Vale? No es que vaya a estar reaccionando en todo el directo Pero sí es verdad que sale de tu día los remix Salen varios temas mañana Pero bueno, ahí... Ahí tenéis el link de Twitch abajo en la descripción Para que vayáis y me sigáis Porque si me seguís Entráis en un sorteo de un enorme vibrador Que te puede entrar por el culo perfectamente Nada, en serio Si me seguís Pues salta la notificación Cuando aprenda Twitch ¿Vale? Cuando aprenda streaming Así que... Sígueme Es como otra voz aquí, ¿no? Oye, oye No me pongáis culos aquí, ¿sabes? Así en 4K Porque después YouTube me... ¿Sabes? Yo a mí... Me gusta, ¿sabes? O sea, está bien mirar Pero, joder Es como que el tema está muy bien Pero... Me he quedado mucho con la parte de... De todo el final, ¿eh? ¿Sabes? Entonces no sé realmente qué pensar en el tema Si está muy duro Me está gustando Es un buen tema No sé si decir Si es mejor que extravagante o no Pero no sé Como que me he quedado muy con esa parte, ¿sabes? Muñeca Muy buena producción por parte de mi hombre, Andrés Braid Muy duro, lobo Suena bien La verdad Los del key Se creen esto, cabrón Es que esta parte es muy buena, hermano Esa parte está muy top, ¿eh? Esa parte está muy crazy Es decir, me gusta mucho esa parte Pero bueno Nada, gente Espero que os haya gustado la reacción Ponedme en los comentarios Que os ha parecido el tema Sobre todo ¿Os ha parecido mejor que extravagante? Los que lo hayáis escuchado No sé, yo tengo como dudas, ¿eh? Creo que me... Como que me he divertido más No, divertido no Sino que me ha gustado... Creo que me ha gustado más esta, la verdad Está bien Muy buen tema, la verdad Nada, señores Espero que os haya gustado la reacción Un like, una suscripción Se agradece un montón No gracias, Edu Nos vemos en la próxima Esa parte está muy top, ¿eh? Esa parte está muy crazy Es decir, me gusta mucho esa parte ¡A la próxima! ¡A la próxima! Gracias por ver el video.